Partido. Yochida le de ventaja. Igualando por fuera. Estoy en crisis al primero. Segundo Yochida. El tercero hace reche. Cuarto se ubica el mechón a cabeza por fuera. Pasa al tercero. En el quinto se ubica Tromboncito. El sexto Milán. Último lugar. Dama Azul. Estoy en crisis. Aumentó ventajas. Cuatro cuerpos girando la curva final. En el tercero Yochida. Cuarto a cabeza. El mechón entrando a tierra derecha. Tromboncito por el centro. Toma el segundo lugar. Tercero el mechón. Cuarto Yochida. Los trescientos. Quinto Dama Azul. Milán en el quinto. Penúltima Dama Azul. Último acerté. Último doscientos. Estoy en crisis en el primer lugar. Segundo Tromboncito. El tercero el mechón. Cuarto Milán. Cien metros finales. Mantiene. Estoy en crisis la delantera. Segundo Tromboncito. Tercero el mechón. Cuarto Milán. El mechón al segundo. Tratando de acortar la distancia. Estoy en crisis. Cuerpo y medio. Gana. Estoy en crisis. Segundo el mechón. Tercero tromboncito. Cuarto Milán. Quinto lugar Dama Azul. Penúltima Yochida. En el último. Acerté. Acerté.